Ya es oficial, la Generalitat Valenciana pretende pedir al Tribunal Superior de Justicia el aval para las nuevas medidas sanitarias que entrarían en vigor el próximo lunes 26 hasta el 16 de agosto. Entre ellas está la ampliación del toque de queda entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana a 77 municipios más, restricción que afectaría a la mitad de la población valenciana. El conjunto de estos municipios superan 2,6 millones de habitantes y, por tanto, el toque de queda afectará a la mitad de la población valenciana en un momento en el que no se puede dejar descontrolada la situación. Otra de las medidas solicitadas es la reducción del aforo al 50% en interiores con un máximo de 1.500 personas y los eventos concluirán a las 12 y media de la noche. Por otro lado, la Generalitat seguirá limitando las reuniones sociales a 10 personas como máximo. Solicitamos al Tribunal Superior de Justicia también la autorización para renovar la limitación de las reuniones sociales a un máximo de 10 personas, tanto en el ámbito privado como en el público, a toda la comunidad valenciana. En la situación actual, para nosotros sería una irresponsabilidad no poner todo lo que podamos hacer a la base de la superación de la pandemia. Así lo ha explicado el jefe del Consejo, Shimo Puch, seguir con todas estas limitaciones y ampliar otras significa proteger la salud, el sistema sanitario y la economía.